hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de panamá dale like a este vídeo si apoyas al equipo de panamá llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de panamá versus chinata pay amigo de noticias partido 1 primer partido de panamá en el clásico mundial de béisbol 2023 que primeramente voy a darle ya los horarios que va a comenzar para méxico centroamérica 5 am panamá colombia perú ecuador 6 am eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana comenzará amigo noticias a las 7 am argentina uruguay chile brasil comenzará a las 8 am en españa comenzará a las 3 pm mucho me dicen que a dónde van a transmitir este juego de panamá versus chinata pay ok amigos noticias panamá por sus canales nacionales o por fox sport fugo tv direct y tv fox deportes tv guapa deporte digital 15 simple tv es bien deportes o win sport para colombia y nicaragua por el canal 4 también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad está pactado para darse miércoles 8 de marzo de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo